Gambeteros la resaca deportiva de las eliminatorias de ayer sigue dando mucho de que hablar. Fuertes palabras acerca de Messi levantan preocupación y el calendario simplemente no ayuda. Además, Joao Félix puede estar robándole a Gundogan de cierta manera. Madrid ya tiene descartado para la siguiente temporada, eso y mucho más en Gamedotas. Hoy arrancamos hablando de Hendrik. El día de ayer te contábamos en Gamed News sobre ridículas acusaciones a Hendrik, pero hoy les contaremos quién sí de verdad lo está perjudicando y en Madrid ya se están enfureciendo. La Confederación Brasileña de Fútbol tiene a Hendrik castigado, a un jugador que debería estar aprovechando porque es el futuro 9 del Madrid. Pero el castigo no viene de a gratis, sino por cómo su equipo, el Palmeiras, le está metiendo el pie. Hendrik no ha jugado un solo encuentro con las categorías base de la selección, pese a que esto es algo que deseaba. La verdad es que fue su club quien lo puso en esta situación, pues ya van varias convocatorias en las que es llamado y su equipo no le permite ir. Hendrik no tuvo permiso ni para el sudamericano sub-20, donde Vitor Roque fue artillero, ni para el mundial de la categoría que se llevó a cabo en Argentina. Palmeiras no quiere arriesgar a Hendrik para nada, y dentro del equipo no es ni la cuarta opción para su DT. De tanto cuidarlo, lo están perjudicando. Hendrik está perdiéndose en los partidos, que podrían prepararlo para su futuro, y en Madrid están comenzando pues a desesperarse. En Madrid, de acuerdo al Dio Sport, piensan que Hendrik podría romper su dinámica negativa con el club si tuviera oportunidad en la selección sub-20, pero en Brasil ya ni siquiera cuentan con él, y lo tienen en la congeladora. Así que al momento, Hendrik no ha jugado un minuto con las selecciones de Brasil en 2023, y parece que no lo hará. ¿Ustedes qué opinan de esta terrible situación? Hendrik parece apresionado hasta que llega a Madrid, pero seguro esto le está pegando en el ánimo, y tendrá que trabajar en su confianza, además de en su físico cuando llegue a la disciplina merengue. Hablemos del Barcelona, específicamente de un par de jugadores que hoy se encuentran con su selección y fueron titular por distintas razones. Gundogan ha sufrido un grave matoma, que es como un muarete se podría decir, después de salir de cambio entre lágrimas en el amistoso contra Francia, una dura caída tras luchar un balón que hace que el Barça se preocupe por su jugador. Por fortuna, según los médicos germanos, no es una lesión grave, pero probablemente se pierda el partido liguero ante el Betis este sábado 16, y ahí es en donde otro jugador que ha estado brillando puede robarle protagonismo. Joao Félix tuvo un partidazo con Portugal y mandó un mensaje al Barça con estas palabras. Me siento bien, con confianza, físicamente también, a pesar de no haber tenido muchos minutos últimamente. Estoy preparado para llegar a Barcelona y empezar fuerte. Quiero trabajar para ayudar al equipo. La lesión de Gondo haría que el Barcelona tenga que reacomodarse. Haría que el equipo volviera al 4-3-3, Gabi tomando las funciones de medio interior, y Joao Félix entraría jugando en la posición de Gabi como extremo. Joao declaró que él está listo para jugar en la posición que Xavi quiera. Él solo quiere minutos y está seguro de que si se los dan, le hará todo para no soltarlos, pues tiene hambre de demostrar que es un jugador de clase mundial y que simplemente no le han dado confianza. Esta lesión leve de Gondogan puede ser su clave, robarle el puesto en un partido para darse a votar en el inicio del camino a su redención. ¿Creen que lo logre? Gambeteros, ayer te contamos del partidazo que se aventó Argentina contra Bolivia en La Paz, pero ahora te traemos el resto de la jornada de eliminatorias de Conmebol. El cuadro del local le ganó a Uruguay dos goles a uno con un brutal doblete de Félix Torres. Por otra parte, Venezuela y una sorpresa, parecía que empataría 0-0 contra Paraguay. Sin embargo, Salomón Rondón se convirtió en El Salvador al marcar por la vía del penal del 90 más 3. ¡Qué gran emoción se vivió en El Chile contra Colombia! Un partido muy, pero muy peleado, aunque no se hicieron daño y terminaron 0-0. Y Gambeteros Perú estuvo a nada de hacer la proeza y robarle un punto de oro a Brasil, pero inesperadamente apareció Marquinhos para robarle los tres puntos. En dos jornadas disputadas, Brasil y Argentina se encuentran en lo más arriba de la tabla con seis puntos, terceros Colombia con cuatro, cuarto y quinto son Uruguay y Venezuela con tres puntitos. 6. Primer descartado del Madrid De acuerdo a medios como Sport, el Real Madrid ya no cuenta con Ferland Mendy y será el próximo a estar a la venta. Es un jugador que ha demostrado garre pasión en el equipo, pero sus constantes lesiones y su poco oficio ofensivo han hecho que Mendy tenga fecha de caducidad con los blancos. El Madrid ya le anda buscando sustituto y la opción A sería Alfonso Davies, pero con este tema hay que tener un poco más de calma, pues tiene contrato hasta el 2025 con el Bayern. Aunque eso sí, él estaría contento de jugar para el Real Madrid. 5. Enorme noticia para Xavi y el ataque del Barça El Barça está a pocos días de volver a escuchar el himno de la Champions desde el terreno del juego. Por esa razón, Xavi tiene que acoger muy bien a sus delanteros tanto para esta competición como para la Liga. Sin embargo, hay tremendas noticias para él. Todos sus delanteros han marcado gol en esta fecha FIFA. Lewa marcó doblete en uno de los dos partidos contra Polonia. Jamal marcó un golazo en un encuentro y el otro fue titular. Y Ferran Torres le marcó a Chipre. Rafinha marcó y asistió con Brasil ante Bolivia. Y el nuevo refuerzo, Joao Félix, metió un sendo golazo ante Luxemburgo. Pero aquí ya la pregunta se viene fuerte. Para ti, ¿quiénes tienen que estar en el ataque del Barça como titulares en la Champions? 4. El mega patrocinio del United que supera a todos Gambeteros en el Manchester United está a punto de hacer historia con su nuevo patrocinador. Diferentes medios en Inglaterra han revelado que los Red Devils llegaron a un acuerdo con el Snapdragon para aparecer en su camiseta como patrocinador oficial. Y por este trato, recibirían nada más y nada menos que 70 millones de euros. En este aspecto, sería el patrocinio más caro en la historia, superando los casi 70 millones que recibe el Real Madrid por parte de Fly Emirates. 3. Horrible situación de Richarlison y él pide ayuda Fuf, Gambeteros, Richarlison está pasando por un durísimo momento y una de las sequías más fuertes de su carrera. Con Brasil lo marca desde Qatar 2022 y con el Tottenham solo lleva un gol en 31 partidos. Es algo que preocupa y pone muy mal al atacante brasileño. Él no lo oculta. Cuando salió de cambio ante Bolivia, rompió en llanto. Richarlison quiere que pare y ha revelado en medio el globo que pedirá ayuda para revertir la situación. Voy a volver a Inglaterra para buscar ayuda psicológica. Para trabajar en mi mente. Eso es todo. Volveré más fuerte. Creo que estaré en la próxima convocatoria. Trabajaré para eso. Recuerden, Gambeteros, que la salud mental es muy importante y no está nada mal pedir ayuda. 2. Klopp rechaza a Alemania. Jürgen Klopp era uno de los candidatos para sustituir a Flick y ser el próximo entrenador de la selección de Alemania. Sin embargo, Mark Koeske, agente del gran entrenador alemán, ha acabado con estos rumores. Tiene un contrato a largo plazo con el Liverpool. No está disponible para el puesto de entrenador nacional. Se le agotan las opciones en el baquillo de la selección teutona. ¿Quién creen que debería ser el próximo DT? 1. Harry Maguire es humillado. Gambeteros, el día de ayer Maguire entró de cambio al minuto 46 con Inglaterra y al 67 ya había marcado en su propia puerta. Las burlas no se hicieron esperar. Posiblemente el comentario más hiriente fue el de Ricardinho, un jugador profesional de fútbol sala y que mencionó, Harry Maguire tiene más goles en propia puerta que yo en la Champions. Pobre hombre. Aunque su entrenador Southgate sale en su defensa. Esto es consecuencia del trato ridículo al que ha sido sometido durante un largo periodo de tiempo. Nunca he visto un jugador tratado como es. No por los escoceses, sino por nuestros comentaristas, aficionados, por quien sea. ¿Qué opinan de toda esta situación? Gambeteros, ayer les platicamos del partido de Argentina, donde la selección albiceleste logró aplastar a Bolivia 3-0 en el durísimo estadio Hernando Siles de La Paz. Durante días se dijo que Messi jugaría ese partido pese a estar con alguna fatiga muscular. Algunos decían que entraría de cambio, pero al final ya se dio. Las especulaciones fueron que Leo no entró para darle descanso, pero las palabras de Scaloni preocuparon aún más a la afición. Scaloni no dijo que fue por precaución, sino que lo textual fue que no podía jugar, no estaba en condiciones de jugar un partido. Sabemos que la altura de La Paz es dura contra los futbolistas, pero las palabras de Scaloni van más allá. Estas fueron sus declaraciones. Messi no estaba para jugar. Ayer intentó recuperarse y no se sentía cómodo. Y no nos arriesgamos. No estaba en condiciones. Ayer en el entrenamiento queríamos que pruebe. Y no llegó ni a probar. No era necesario porque vienen cosas importantes. La parada era difícil. Incluso entrando le podía hacer mal. Messi no pudo ni siquiera entrenar. El agotamiento físico de todos los partidos que ha jugado ya le está pegando. Y el calendario que se viene es muy complicado. Además de tener que mostrar su mejor versión en Florida, porque es la estrella del equipo, hay otras eliminatorias con Argentina a cuatro semanas de distancia. Es decir, terminando estos duelos, vuelve con Argentina a jugar. En la MLS se vienen siete duelos complicados para poder meter en playoffs. Scaloni descartó una lesión, pero sí hablo de que Leo está agotado. Y sin duda no se le vienen tiempos fáciles. ¿Qué opinan de la situación de Messi? Sí?